El Departamento de Policía de Aranzas Paz cuenta con un nuevo programa de forma rápida a oficiales de seguridad pública en caso de emergencia. El programa por nombre de Care Program le permite a los residentes registrarse o registrar a sus seres queridos que sufren de problemas médicos como Alzheimer, demencia, autismo u otras enfermedades. De esta manera, los oficiales de policía y bomberos tendrán acceso a los récords médicos de las personas por si algún día les toca asistirlos. Este será un gran programa ya que estamos en medio de una crisis, así que si cuidas de un ser querido que necesita ayuda, nosotros tendremos todo lo que necesitas en tiempos de apuro. Para más información y cómo inscribirse sobre este programa, puede visitar el sitio web telemundocc.com.